Estamos listos para empezar a darle duro Vamos a dejarla bien bonita para que les de confianza al usuario Oye, aquí estamos grabando un video Yo creo que va a estar divertido Miren nada más Cuando llegue un usuario cualquier hora que ellos quieran poner Cumbias, electrónica Aquí está tu hija, Shango Todos los servicios de transporte son bien platicadores Está en juego de texto Es que el lunes, es el lunes No, mi hijo ya, cinco minutos estaría yo ahí ¿No hay? Sí, jefe, ¿a dónde estás? ¿Qué emoción me inspira ante tu imagen? Amigos, amigos, amigos Muy buenos días, ¿cómo se la están pasando? Espero que bien, de lo mejor Chido Juan, chichichipirico, chicles bomba Amigos, hoy me siento muy fresco De verdad, traigo las chanclitas rositas Que son muy cómodas, por cierto Sin duda yo andaría con chanclitas todo el día ¿Pero por qué, Yulay, andas trayendo tus chanclitas frescas? ¿Qué onda, qué onda, jefe? ¿Por qué vamos a lavar la nave para una misión? Ya lo vieron en el título de este video Vamos a ser un socio conductor de Uber Y la neta, ya le hace falta una lavadita a la perrona Vamos a dejarla bien bonita para que les dé confianza Amigos, quedó perra Adelante, me gustó mucho cómo quedó Ya tocaba un bañito, amigos Eso nada más le toca baño cuando llueve Ya estamos listos Tenemos aquí la aplicación Nos registramos Ahí está nuestro username ¿Sí se ve, Millo? Sí Ah, miren Ahora lo que sigue va a ser cambiarnos Por arte de magia Vamos a chasquear los dedos Y fíjense nada más Pero miren, nada más ¡Qué obo, amicaos! Ahora sí, vamos a dar una buena presentación Fíjense nada más cómo nos vestimos Acorde a la ocasión Como socio conductor de Uber Vamos a darle, amigos Yo quiero que se la pasen bien chido a los usuarios Hacerles la plática Ya pues, si el usuario es serio Nosotros también Somos respetuosos Vamos a dar un buen servicio Estoy emocionado, amigos En Uber Vamos a darle, amigos Fíjense Antes de que se me vaya a pasar Vamos a cuidarnos Ahora sí, estamos listos Para empezar a darle duro Sacar el billete Miren, aquí tenemos la aplicación Algo bien chido de todo esto Es que te muestra el flujo de los usuarios Y ves, por ejemplo Aquí en Garibaldi Hay muchísimo tráfico de usuarios Y nos recomienda andar por esos lugares Para dar servicios Entonces, vamos a darle, amigos Vamos a sacar el billete A llevar feria a nuestras casas Bienvenidos, amigos A su sección No recatees A veces no da tiempo Ni de desayunar Mi esposa me sirve Prefiero ayunar Pues con mi María Me voy a revolcar A revolcar A revolcar A revolcar A revolcar A revolcar Aún así, amigos El momento de la verdad Vamos a dar inicio Fíjense, llevamos Cero pesos Porque este es nuestro primer día Vamos a darle Vamos a buscar un viaje Primero que todo Vamos a acomodar Nuestros espejos Porque están algo chuejos Checamos Que esté bien Nuestro asiento Que esté bien Nuestro volante Lo metemos Lo sacamos Está bien Está así Está ok Ponemos nuestros dos brazos Esto me recuerda A una película Que muchos la conocen Que se llama El transportador Si nos parecemos No Bueno, aquí están amigos Versión Mexa Checamos nuestros retrovisores Para andar espejeando Para checar Que no venga ningún carro Debemos de tener Ventilación Es decir Que dejemos un espacio Dejar un espacio así Para que haya ventilación Y así protegernos Vamos a darle amigos Vamos a subirle Esta bonita rola Escuchen a bien Obvio ahorita no hay nadie Ahorita no hay ningún usuario Pero ahorita cuando llegue un usuario Cualquier rola Que ellos quieran poner Bad Bunny Reggaeton Cumbias Electrónica Jazz Lo que ellos quieran Se los ponemos Ellos son los que mandan Recuerden que el usuario Siempre tiene la razón Vamos a darle Amigos Ah, miren Ya nos llegó un viaje Vamos a aceptarlo Es el primero amigos Vamos a percibir Nuestro primer viaje Como socio Conductor de Uber Vamos a darle Hola, buenas tardes Hola, que tal Muy buenas tardes ¿Cómo están? Voy a iniciar viaje Sí, gracias Entonces, ¿cuál es? Vamos a ir a ver Yo digo que es el jam, ¿no? O bueno, lo que quieras Es que vamos a comprar Es que les antojan Bueno, sé Yo la última vez Compré el combo De los hot dogs No me gustó mucho ¿Ustedes decían? Pues yo con unas palomitas Exactamente Un ice Un ice, ¿no? Sí Dicen que estaba muy buena Esa película, la neta Ahorita vamos a ver Cómo nos van Más desde la primera Ya han transcurriendo 25 años Más o menos Desde la que salió la despecha Esa sensación de estar tranquilo Salir con tus amigos Pasártela bien Llegar a tu casa seguro Sin problemas Está cool Te evitas el alcoholímetro De verdad Trae muchísimas ventajas Peder un Uber Que irte de fiesta Y manejarlo bien pedote Téngalo por seguro Que manejar pedote Ah, miren Ya me salió un vieje Así lo vamos a chacar Y se va a cerquitas Téngalo por seguro Que manejar bien pedote Manejas bien mal Pones en peligro La vida de la tuya Y la de la gente De terceros Vamos por los usuarios Quiero bajarme Y abrirles la puerta Estoy grabando un video Para YouTube No sé si tengan Conveniente Bueno, hice el viaje Jefe No tienen ningún problema Ninguno ¿Y dónde va a salir el video? Para YouTube, jefe Ah, ok De hecho Yo tengo un canal Que se llama Yulay Ajá Hay gelesito Antibacterial Si gustan Ahí Sí, es que yo tengo Un canal donde Documentamos los oficios De hecho Me pueden buscar ahí En YouTube Como Yulay ¿Quieren que ponga Alguna rolita o algo? Sí, va a poner ¿Les gusta el botón? Sí Se hace calor, ¿verdad? Se hace calor, ¿eh? Pero fíjense que aquí En la Ciudad de México Está bien tranqui ¿Pero es de aquí? Sí Sí, es de aquí De la Ciudad de México ¿Y qué más haces en tus videos? Ah, retos Viajo con cinco pesos O sea que el viaje Me hace el día en cinco pesos ¡Muy bien! Nos agarramos bien la lana, ¿eh? Cinco pesos Muy bien Sí jefe, es más Este viaje Yo se lo regalo No, ¿cómo crees? No, tomo Ya tengo que agarrar Mi tarjeta en la aplicación Ya Ah, sí, es cierto No, ya Ya, luego te paso Mi estado de cuenta Nada, no es cierto Está el gelecito Ahí si pueden Si quieren darle En la camioneta Está en el externo Entonces no se preocupen ¿Y qué tal el día, bro? Es mi primer viaje, de hecho Ah, qué chido Ay, qué bueno Lo va a ver bien, ¿eh? Oye, quieren que le ponga acá algo O sea, una cumbia, algo Lo que quieran, ¿eh? No lo sé Una cumbia sería buena, ¿no? Una El de acá Queda más acá el cine Ah, perfecto Ah, el de aquí también Por favor A divertirme Y pegar todo el estrés Sí Listo Vale, gracias Sí, sí, de nada No pasa nada Muchas gracias Bueno, nos vemos Adiós, fíjense Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vamos a seguir chambeando Vamos a seguir dándole Buscar para la pata Uber te da muchísimas facilidades Si tú no tienes un coche Ellos te rentan uno Inclusive Si tú estás muy, pero muy interesado En el trabajo Uber te ayuda con el financiamiento Si tú quieres estrenar un coche Un cochecito, una T1 O cualquier carro Que digas Attack, perro Uber te ayuda Aquí en la descripción Les voy a poner la información Si ustedes andan buscando trabajo Ser socio conductor de Uber Es una bonita opción Aparte, relajala Yo estoy bien relajado Me siento tranquilo Es más relajante Que hasta el mismo YouTube Ustedes pensarán Que ser YouTuber Es como un mundo de fantasía Es como un mundo de unicornios Pero no Ahí ves que se pone dura La situación crítica Que no lo voy a negar No es un mal trabajo Siendo Uber Está bien perro Ahorita vamos Para un centro comercial Donde hay más flujo De usuarios Entonces vamos a darle Imagínense ser Socio conductor de Uber Lloviendo Hasta rico Que te caiga la lluvia Sentir el frío Sería bien rico ¿Eh? Ya cae uno Y rumbero Y rumbero Oiga, aquí me estamos grabando un video ¿Tienes ningún problema? ¿No? Es para YouTube Es un vlog Del Uber ¿Qué tal? Bueno, voy a iniciar el viaje Sí Así que soy grosero Pero ¿podrían ponerse el cinturón? Por favor, comerosito Sí, claro Muchas gracias Lo iniciamos el viaje ¿Y si eres tú? ¿Quién jefe? ¿Lai? Sí jefe ¿Dónde estás? Estamos grabando un video Un día siendo Socio conductor de Uber Yo ahorita le dije Ay, oye, sí ¿Estamos de sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo han estado? ¿Todo cool? Todo, espero Gracias ¿Dónde más? Aquí vamos Cerca de ahí Lo que está el metro Creo que es chido Que vean los videos De verdad Muy agradecido con ustedes El último es de Estados Unidos ¿Sabes cuál camion me acabo de ver? El de que vas a ver a tu abuelita Ay, cuando me dice que soy bien menso Oye, ¿qué tal sale esta camioneta? Es muy económica Es 1.4 el motor Y tiene turbo Y sí despega chido Nosotros tenemos un Passat también, ¿no? ¿Un Passat? ¿También de la Volkswagen? También El Passat es como que más cómodo, ¿no? Pues casi es igual, ¿eh? Digo, la verdad es que es parecido Pero si ahorita tienes más arriba, ¿no? Mucho me va a saber Tienes la misma palanca Tienes la misma palanca y todo Pero creo que como ya tenemos repro Ya sabes, ¿no? Todas las modificaciones ¿Ah, tienes el repro? Sí, está retineado Repro y todo Ya llega como a 310 caballos de fuertes Y tú debes de ponerle así Para que llegues más rápido los viejes Así Un video Ándale, ¿no? Será cool Sí, estaría, ¿eh? Será cool ¿Cómo puedes incrementar la potencia de tu carro? Hay veces que luego Si a mí me ha tocado viajar Y van un poco lentos Pero es normal, normal Sí, ¿no? Así como mi mamá Que una vez subí a un taxi Y le decían No, voy más rápido No, voy rápido Será No, no, mijo Ya 5 minutos ya estaría yo ahí Va a ser como 5 pesos Ya estaría ahí en 5 minutos, ¿no? Mi jefe Ya llegamos Ay, muchas gracias ¿Aquí? ¿Yulay? Sí Muchas gracias Dale, Miguel Muchas gracias Sí Ahí te andamos siguiendo A ver qué onda A ver, ¿qué onda? Ya va nuestro segundo viaje, amigos Va cool Estos lantes eran bien chidos Estos han sido bien chidos Pero también no quiero hacer como Tener las pláticas incómodas Por eso mejor ellos cablen Miren nada más, amigos Yo sé que estoy antojando Unos papelitos y un taquito Mientras somos socios conductores de Uber Ah, esto está bien chido Te relajas un buen A mí me gusta mucho manejar Y conocer lugares Y vas conociendo gente Te vas platicando Ahora entiendo Todos los servicios de transporte Son bien platicadores Está cool Está chido Cambiamos de ubicación Ahora nos hemos pasado Al mero centro histórico De la Ciudad de México A ver qué agarramos Y ahí ha salido otra Vamos en camino Nos acaba de tocar un rojo Mientras les explico Estamos en el mero corazón De la Ciudad de México En el centro histórico Vamos en camino A recoger a un usuario Para llevarlo a su destino Vamos a que tenga Un bonito viaje Mientras se traslada A su casa A una fiesta Donde sea, amigos Estamos un minuto De los accesorios A prender las interpretaciones Como señal de que Nosotros somos Los socios conductores Aquí nos he hecho las luces ¿Qué tal, Ernesto? Sí Apaga, suélteme Ernesto Buenas tardes Con permiso Pásale Con permiso Pásale ahí Antibacterial Muchas gracias Voy a iniciar el viaje Al museo de cera, por favor Al museo de cera, ¿verdad? Sí Ok, ok Hay un poquito de tráfico Vamos a hacerlo Por la ruta que maneja el Waze Sí, está bien Estamos haciendo un video Para YouTube No sé si tengan problema No, no, no La verdad es que No porque estés aquí Los hemos visto Yo creo que casi todo Estoy muy fan de lo de los cinco veces Estuvo pesado, ¿verdad? Sí, es cansado Más yo siento que Como el ánimo De saber que estás solito ¿Para dónde vas? Eso yo creo que es También vimos lo de Las croquetas de perro Y lo de las medicinas Que fuiste a un asilo de perros, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, un refugio O refugio de los perros, ¿no? Ah, ya parece como Yulay en YouTube Yulay ¿Verdad que te gusta ver? Es como un día siendo Socio conductor de Uber ¿Y cómo lo ves? ¿Fácil o de mí? Fíjate que llevo unos poquitos viajes Y está chivado Me ha gustado bastante ¿Es como chivado ¿De YouTuber o de Uber? Yo creo que es Uber Me gata más ¿De Uber? ¿Si te cambia? ¿Si te vienes cambiando? ¿Cómo cambiando? ¿De dejar YouTube para Uber? Ah, no, no, no Pero sí, está mal chido Y tengo muchos problemas ¿Y desde qué van a estar dando aquí? Desde como a las 3 de la tarde o 2 Yo llevo varios viajes Amigos 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 ¿A poco se les gusta mucho el saludo? Espero que se la pasen bien chito En bomba De alta turnia De un centavo Al cien No, falta 3 para Cachichen Cachichen Sí, como nada Me gustan que les ponga algo de música No, la verdad es que ahorita la compañía Acá van a cambiar de la música Gracias Ya llegamos ¿Alguien hace por el reporte? Sí Gracias, bro Gracias Muchas gracias, bro Gracias, bro Hasta la cuidencia de Dios Estuvo bien bonita la experiencia Me gustó bastante Quiero agradecerles a ustedes Por quedarse hasta el final de este video Fíjense, ahorita me quita el colo de bocas Porque ya no hay nadie al lado de mí Aparte ya todos los usuarios se bajaron Ya le chameamos Ya le trabajamos duro Me gusta a mí mucho manejar Y más por la ciudad como que te relaja Si ustedes se suben con algún socio conductor de Uber Dale una plática Yo creo que tiene buenas pláticas Aprendí muchísimo de la gente Nunca había visto el lado de un socio conductor Y qué cool Si ustedes quieren ser socios conductores de Uber Aquí en la descripción estará apareciendo toda la información Recuerden que si no tienen un coche No pasa nada, oiga La aplicación de Uber les facilitará un vehículo Se lo rentará O quizá hasta se los pueda financiar Un cochecito nuevo Como esta perrona Ya sabes que yo soy Ulay Y listo, fueron los 10 ceros Como esta perrona ¡Adiós!